Bueno, pues continuamos con protagonistas aquí en Canal Sierra de Cádiz y en concreto vamos a hacer una entrevista aquí en plató, en estudio ya saben que últimamente estamos ahí contenidos con el tema de las entrevistas y demás debo decir que hemos soltado la mascarilla porque tenemos una distancia considerable las alturas que hay en este espacio donde estamos a mucha distancia y que estamos además solo porque el resto de personas y demás están en una habitación contigua que hay aquí en el estudio siempre lo digo, cada vez que hago el programa y lo hago sin mascarilla siempre os cuento lo mismo todos los días que el resto del personal no está aquí pegado a nosotros así que mantenemos todas las distancias de seguridad como no podía ser de otra forma pero os presento a quien nos visita que últimamente está visitando mucho la comarca de la Sierra de Cádiz aunque lo ha hecho desde que es la delegada provincial de gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz ya sabrán que hablamos de Ana Mestre bienvenida Ana muchas gracias recordaba yo segundos antes de comenzar la entrevista que ya la primera persona a la que entrevistamos en este estudio nuevo de Canal Sierra de Cádiz en ese momento ya fue Ana, creo que ya como delegada ya acababa de aterrizar en el cargo no sé si hacía muy poquito que había aterrizado y ya en los primeros días hiciste una visita a la comarca de la Sierra creo recordar que fue a Prado del Rey la primera parada, a Prado del Rey Urique hiciste una buena ruta seguimos ahí pendientes de la comarca siempre, siempre es verdad que antes de ser delegada del gobierno incluso como parlamentaria andaluza siempre me he dedicado mucho a la Sierra de Cádiz soy de Jerez y considero la Sierra pues una comarca hermana de Jerez y es verdad que me centro en toda la provincia pero hay comarcas que necesitan un poquito más de mimo que a lo largo de los tiempos pues ha tenido quizás mala suerte en decisiones políticas que ahora que estamos al frente del gobierno de la Junta de Andalucía pues nos llega a nosotros el momento de cambiar lo que no funciona o lo que se puede mejorar y a la Sierra le hacía falta ese guiño y ese gesto de mayor cariño y de mayor dedicación de mayor complícidad con los vecinos de la Sierra y eso es lo que estamos haciendo en toda y cada una de las actuaciones si lo analizamos por cada una de las consejerías así que yo contenta y orgullosa de estar presente en la sierra Esta comarca es una comarca con déficits importantes en muchas materias materias de infraestructura sanitaria, educación casi cualquier cosa que miremos siempre ha sido una comarca de las que podemos decir que ha tenido menos recursos o ha estado peor posicionado que otros lugares entiendo que por volumen de población pero bueno, tampoco somos tan poquitos que al final distribuido en 19 pueblos pero habemos más de 100.000 habitantes en este rinconcito ¿Se asume un reto con una zona así? ¿Es un reto complicado? Es complicado, bueno, quizás por la dispersión porque es cierto que las distancias también hace mucho en una sociedad y en la sierra pues son 19 municipios a lo largo de muchos kilómetros pero como bien dice usted son 120.000 habitantes aproximadamente y son 120.000 habitantes que no podemos conformarnos con unos servicios a medio gas tenemos que tener los mismos recursos que en una ciudad grande o mediana y en la comarca de la sierra lo que estamos haciendo es implementar muchos de los servicios e incluso algunos proyectos son pioneros en Andalucía como por ejemplo el proyecto de Economía Circular hace una semana solo venía el propio presidente de la Junta Andalucía Juanma Moreno a Prado del Rey y hablaba, exponía, explicaba y cedía el presidente de la Junta Andalucía a la Mancomunidad de la Sierra una serie de camiones y de containers unas cubas para poder transportar los residuos sobre ese proyecto que es pionero en Andalucía pero que es una pata fundamental dentro de la revolución verde que lidera Juanma Moreno eso quiere decir que este nuevo gobierno tiene un compromiso con la sierra muy importante muy importante porque que venga el propio presidente para hacer visible ese proyecto en el que ya se han fijado muchísimas comunidades autónomas y que está siendo imitado empiezas a ser imitado por muchas otras entidades y administraciones públicas es muy sintomático y además sitúa a la Sierra de Cádiz en una posición de mucha envergadura pero sobre todo de referencia de referencia política y ahora mismo medioambiental y eso es posible gracias a ese compromiso que estamos haciendo posible yo entregaba también a la Mancomunidad de la Sierra hace un mes aproximadamente en Zahara entregaba también una serie de cubas un camión para todo el procedimiento que conlleva este proyecto de economía circular y vamos a invertir en Villa Martín 9 millones de euros en la principal planta de compostaje que lleva este proyecto hay otros proyectos en plantas de compostaje más pequeñas en otros lugares de la sierra efectivamente pero en Villa Martín va una de 9 millones de euros y es que el total del proyecto son 17 millones de euros los que se van a invertir en la Sierra de Cádiz en un proyecto que como le digo es pionero quien quiera reproducir un proyecto similar va a tener que mirar a la Sierra de Cádiz para poderlo poner en marcha para saber cuáles son los antecedentes para saber cómo funciona la recogida de residuos puerta a puerta como ya está aquí funcionando en Zahara en Algodonales o en Torraláquime y por lo tanto es importante que la sierra esté situada perfectamente en el mapa de Andalucía como un referente en materia medioambiental es un proyecto del que se viene hablando desde hace mucho tiempo ahora hasta qué punto comienza a ser una realidad porque hemos visto los primeros camiones los primeros equipos podríamos decir las instalaciones para cuándo para cuándo se prevén que esté listo por ejemplo ese centro de Villa Martín que parece que es un poco la joya de la corona del proyecto o por lo menos el centro del proyecto de hecho acapara más de la mitad de la inversión global efectivamente bueno nosotros ya este proyecto ha empezado ha empezado porque ya es una realidad la recogida puerta a puerta por ejemplo en Zahara o en Torraláquime y además ya se han analizado los estudios de esa recogida de incluso ya un año enteros recogiendo puerta a puerta en algunas de estas localidades para poder saber de qué estamos hablando de qué tonelaje y cómo podemos seguir actuando y qué otros recursos hacen falta para poder hacer un seguimiento a esos residuos y al final que se convierta en un material que se pueda reutilizar como ya estamos haciendo por ejemplo las macetas que hemos ido entregando en Zahara y en otros municipios entonces es importante que sepamos que este proyecto no es un anuncio ni un brindis al sol es una realidad que ya existe en la comarca y que por eso lo que estamos haciendo es entregar constantemente a la propia mancomunidad de la sierra esos vehículos esos materiales para que el proyecto de economía circular pueda ir marchando porque es un proyecto financiado con la ITI la ITI se dirige en la provincia de Cádiz con unos parámetros con unos objetivos y una serie de proyectos se benefician de esta financiación extraordinaria que nosotros hemos impulsado porque se hablaba mucho hace años de este proyecto de economía circular pero nosotros cuando llegamos al gobierno era incipiente no había nada prácticamente y nosotros le hemos impulsado lo hemos dotado de mayor presupuesto y ya ahora sí se ve ese proyecto de economía circular y hay muchos vecinos que están viendo el resultado de una gestión diferente de los residuos y una reutilización de forma práctica en su día a día con los nuevos materiales como el compost que se genera a raíz de este proceso de recogida de residuos y tratamiento del mismo proyecto que parece que ya está en marcha no es una de esas promesas que estamos muy acostumbrados en la zona a promesas que vienen a traer el desarrollo total y se quedaban absolutamente en nada ahora parece que estamos viendo algo de color habrá que esperar a ver si finalmente se concreta del todo bueno son todos realidades nosotros yo no me puedo arriesgar sinceramente ni por la edad que tengo ni por la forma de ser que tengo ni por como yo entiendo la política después de los años casi 40 años de gobiernos anteriores de un mismo símbolo político un mismo signo político no puedo con esta forma de ver la vida que yo tengo y de ver la política arriesgarme a contar algo que sé que no va a ser verdad yo no he venido para más de lo mismo llevo muchos años haciendo política en la oposición he aprendido de muchos errores de mi adversario político como es el Partido Socialista y yo pretendo hacer las cosas de manera distinta cuando hablamos cumplimos y en la Sierra hay muchos ejemplos si hablamos de sanidad o si hablamos de educación y solo llevamos dos años al frente del gobierno dos años donde hemos invertido 20 millones de euros en dos años 20 millones de euros si hablamos de proyectos ejecutados y de licitaciones ya puestas en marcha en solo dos años a la provincia a la provincia perdón a la comarca de la Sierra 20 millones de euros en lo que llevamos ya en proyectos materializados los centros de salud se han beneficiado los centros de salud 13 municipios sus centros de salud han sido mejorados a pesar del COVID en solo un año y hemos invertido casi 400.000 euros en adaptarnos con nuevos aparatos de climatización nuevos métodos también de climatización y a la vez también nuevos accesos como son por ejemplo las puertas automáticas y dotar a los ciudadanos y a los profesionales sanitarios de seguridad pero es que en materia educativa también hemos invertido ya más de 1.245.000 euros en 13 actuaciones entre colegios e institutos en la sierra en total como le digo más el proyecto de economía circular 20 millones de euros y si hablamos de depuración de las aguas pues le puedo desglosar perfectamente todos los avances las licitaciones que ya están en marcha para que en la sierra tengamos una mejor depuración de nuestras aguas podamos cumplir con muchas promesas de las de antes que no se cumplían y que nosotros sí vamos a cumplir pero además que hemos implementado con mejoras de otras edad y nuevos proyectos de colectores como por ejemplo en el municipio de Arcos con los nueve barriadas de Arcos que van a llevar un proyecto que ya ha salido y se ha publicado en el BOJA a la licitación para su redacción un proyecto de mejora de los colectores creo recordar que era un proyecto de una inversión también elevada el de Arcos creo recordar por encima de los 5 millones de euros y la depuradora son 4,1 millones de euros y aparte está el proyecto que ahora mismo hemos licitado la redacción del proyecto de las nueve barriadas y sus colectores que es uno de los problemas de Arcos en cuanto a la dispersión efectivamente entiendo que lo que me quiere decir la delegada es que pretendéis que esas aguas de todas las barriadas lleguen a la misma depuradora todas las aguas de Arcos se viva donde se viva estén depuradas correctamente que de momento no le están ahí algunos puntos negros que necesitan de estructuras nuevas esta es una de las depuradoras que llevan ya unos años funcionando y eso por eso entiendo ese proyecto de mejora no es un proyecto nuevo pero por la envergadura y la cantidad de inversión prácticamente es como si fuera una depuradora nueva son 4 millones de euros y esa es una depuradora nueva que además ha venido la propia consejera también a informar de ello vamos a ver lo que comparte con las actuales que irá pegada pero que es un proyecto nuevo efectivamente pero aparte como le digo son los colectores de las nueve barriadas que así se va a propiciar que toda la depuración de las aguas de todo arco con sus barriadas sea una realidad yo recuerdo cuando vino la consejera que había miembros del equipo de gobierno incluido el alcalde que se sorprendían y no esperaban ese proyecto de los colectores por ejemplo y no creían incluso que fuera a ser como se les acababa de presentar el proyecto pero es así porque somos gente eficiente y porque no podemos hacer las cosas a media si es posible y solo conlleva en apretar un poquito más y sacrificarnos un poco más pero hacer las cosas bien hagámoslo porque ya los ciudadanos de arco llevan ya demasiado tiempo esperando en infraestructuras hidráulicas la sierra tiene la paradoja de que surte de agua al resto de la provincia en parte porque de su entorno bebe el resto de la provincia pero sin embargo no está conectado a la zona gaditana a la sierra sino que ella misma bebe sus propios manantiales no sé si en un futuro os planteáis que la zona gaditana también puede abarcar a la sierra bueno hay embalses que evidentemente vivimos gracias a ellos pero en estos momentos las reformas de las depuradoras son imprescindibles y muchos otros proyectos de mejora de las mismas además de otras nuevas que ya hemos puesto en marcha como por ejemplo en otras comarcas como es el campo de Gibraltar en Tarifa con la de Bolonia y demás pero es cierto que ahí son cuestiones ya muy técnicas las que entran a ser valoradas y la necesidad la plantean nuestros técnicos y no nosotros políticamente lógicamente al margen de esos dos proyectos que tanto el de economía circular como el de mejora de la infraestructura es evidente que generan una mejora en el medio ambiente que es lo que se pretende no sé si la idea esa de vincular la sierra a lo verde que por otra parte es lo que la naturaleza nos ha dado no hay otra cuestión pero hablaba la delegada de cosas también muy importantes para los vecinos porque no solo podemos vivir de naturaleza y de entorno dos patas fundamentales como la sanidad y la educación en materia sanitaria hace poco la veíamos visitando el centro de salud de Bornos que no sé si entre comillas es la actuación más destacada de los últimos tiempos porque es verdad que ha quedado un centro de salud enorme pero también hacía referencia a otras mejoras en otros centros pequeños pues mire la más destacada de este año en la sierra podría ser el proyecto de radiología digital en Alcalá del Valle eso ha conllevado un presupuesto de en torno a 161 mil euros es un proyecto ambicioso y muy necesario para la sierra alta y ya es una realidad sobre todo para Alcalá que hay una sensación de no pertenencia casi ni a la sierra ni a la provincia parece que es una zona que se sienten los olvidados porque están allí kilómetros y está en la zona muy norte de la provincia lindando ya más cerca de otras de Málaga y tienden a tirar más a Málaga que a Cádiz pero es Cádiz nuestra responsabilidad y sus vecinos requieren de un gobierno diligente y responsable y que les doten de las necesidades que tienen sobre todo en materia sanitaria por eso es tan importante que hayamos cumplido con esa necesidad que tenía Alcalá del Valle y ya le digo que es de las impresiones más grandes que hemos hecho en materia sanitaria en la comarca de la sierra ha habido en materia sanitaria también una reestructuración algunos pueblos como Arcos por ejemplo se ha hecho que mire un poco más a Jerez dará la impresión en cuanto a servicios y demás pero también hemos escuchado hablar de que se pretende mejorar la cartera de servicios que se presta en línea general en la sierra desde el hospital hemos ido mejorando en términos generales también en los centros de salud mire le acabo de poner el ejemplo de Alcalá del Valle radiología pues no la tenía y ahora lo tiene eso es mejorar la cartera de servicios y claro siempre que esté en nuestras manos y podamos todo eso hay que cuantificarlo por eso que está hablando vamos a mejorarlo sin duda pero es lógico es lógico porque los ciudadanos siempre lo hemos defendido así los ciudadanos de la sierra tienen que ser ciudadanos de primera y no de segunda y es verdad que hay que contemplar las cronas y los tiempos pero tenemos que seguir haciendo un esfuerzo para que en la sierra pues se tengan los servicios necesarios para tener a la población perfectamente asistida sanitariamente hablando y en materia de educación pequeñas mejoras en colegios no sé si el momento es clave para plantearnos nuevas infraestructuras porque entendemos que hablamos se sacan adelante proyectos pero la pandemia nos guste o no nos guste están haciendo que se reduzcan muchos recursos y por otra parte conocemos el anuncio de hace un par de días de la Junta de Andalucía de poner 730 millones de euros al servicio de la reactivación económica entendemos que todo eso a veces sí puede generar cierta frustración en que algunos proyectos nuevos se tienen como mínimo que ralentizar ¿no? bueno tenemos tenemos por ejemplo para el año 2021 actuaciones ya en materia educativa previstas en Olvera en Villamartín en Ubrique y tenemos otros proyectos ya iniciados y ejecutados por ejemplo ejecutados en Bornos en Ubrique en Villamartín en Arcos y en Olvera y ya iniciado por ejemplo en Prado del Rey que estuve no hace mucho un día de muchísima lluvia el Centro Pablo de Olavide y Azar el Centro Infantil y es verdad que son 1,2 millones de euros 1.245.000 euros exactamente en 13 actuaciones llevadas a cabo en la sierra en mejoras de los colegios y además hemos invertido muchísimo tanto en la contratación de 800 nuevos profesores docentes y en la eliminación de la brecha digital que con el COVID se podía generar si los niños o las niñas o el profesorado tenían que dejar de ir a clase o las clases pasaban a ser telemáticas que no existiera esa brecha digital que a lo mejor pudo existir al principio y que hubo que actuar sobre la marcha como era lógico porque esta pandemia nos llegó y nos llegó de un día para otro pero esta vez sí que es cierto que hemos hecho una gran inversión y hemos dotado también a los centros educativos de esos materiales digitales importantes para llevar una normalidad en clase en caso de necesidad de que estas fueran telemáticas y a veces se puede frustrar pero mire yo sinceramente creo que desde que en mayo el 6 si no me equivoco de mayo del año 2020 se iniciaba la desescalada yo inauguraba esa desescalada con un carril bici en Cádiz capital no hemos parado hemos tenido en marcha un plan de activación de Cádiz y de Andalucía y eso ha posibilitado que reactiváramos la obra pública y por lo tanto generáramos empleo porque detrás de todas las licitaciones hay empleo detrás de todos los proyectos de obra pública hay empleo y en Cádiz no hemos parado porque cuántas veces he venido ya a la sierra a anunciar mejoras de infraestructura en carreteras cuántas en Arcos la glorieta la rotonda en Arcos hay dos o tres proyectos del polígono del Peral por ejemplo y se elimina un punto negro lamentablemente y igualmente la 13-33 en la hace unos días en Benaocat esta vez también eliminando una curva tan pronunciada peligrosa al paso del término municipal de Benaocat quiero decir nosotros no hemos parado todo eso es empleo todo eso es movimiento de nuestra economía y eso lo hemos propiciado desde el nuevo gobierno y en paralelo gestionando la pandemia en paralelo no hemos buscado ninguna excusa para dejar un proyecto atrás ni siquiera la IT se ha quedado paralizada en el momento que hemos podido hemos seguido impulsando los proyectos y estamos ejecutándolos que quiero decir que este es un gobierno muy serio este es un gobierno responsable y que ante la pandemia lo que hemos hecho ha sido si me permite la expresión incluso ha sido crecernos porque no paramos de ejecutar el presupuesto en materia sanitaria toda la financiación extraordinaria que se ha producido en el año 2020 para mejorar centros hospitalarios y centros de salud a la vez que consultorios se ha ejecutado al 100% ¿sabe cuántos años hacía que en el presupuesto de la Junta Andalucía no se ejecutaban las partidas al 100% solo las del personal se ejecutaban al 100% pero de las demás ninguna y aquí sin embargo con un gran esfuerzo y trabajo de los funcionarios hemos hecho posible el poder realizar una serie de inversiones de mucha cuantía económicamente hablando gracias a ese esfuerzo y sacrificio de los profesionales que trabajan para la administración y por tanto para los ciudadanos así que eso también yo hoy lo quería destacar porque no sería justo no hacerlo infraestructuras de mayor volumen como por ejemplo la de la A384 esa sí que sí que habrá que esperar un poco más porque eso eso son de mucha envergadura y muchísimo de mucho presupuesto y estamos todos también centrados en dotar de mucho presupuesto a educación a sanidad a educación sanidad y a las políticas sociales entonces bueno eso no quiere decir que esté parado porque se quiere son muchos kilómetros y es mucho presupuesto por lo tanto pero nosotros no hemos descartado ese proyecto en absoluto es un compromiso y espero que tengamos el tiempo suficiente para poderlo llevar a cabo por último ya que sé que las agendas son complicadas y estamos pues dificultando un poquito más el día de la delegada la relación con los diferentes ayuntamientos con los diferentes alcaldes de la sierra como la vive como delegada bueno pues la vivo en términos generales con lealtad institucional y con cercanía también tienen a disposición a la delegada territorial de salud en estos tiempos tan complicados a mí misma y a todo el equipo de la Junta Andalucía en Cádiz evidentemente no son tiempos fáciles para nadie nadie sabía gestionar una situación como esta porque nos ha acogido a todos sin conocimiento ni siquiera de la propia enfermedad pero bueno creo que en términos generales todo el mundo ha dado lo mejor de sí mismo es verdad que en algunos momentos algunos han incluso utilizado el oportunismo la demagogia siempre es bueno ahora que el gobierno de la Junta Andalucía no esté dirigido por el color político de su partido y en ocasiones quizás no se ha sabido distinguir porque estamos ante una situación tan delicada que lo que está en cuestión es la vida de las personas y para eso hay que estar muy a la altura de las circunstancias pero yo en términos generales lo valoro como una relación cordial con lealtad institucional y donde todos en medida de sus posibilidades han estado a la altura de las circunstancias aunque nos visita como delegada y no como representante de sus partidos políticos yo hablando de alcaldes y de ayuntamientos no me puedo resistir a hacerle una pregunta que se ve desde fuera en cuanto a Prado del Rey porque Prado del Rey parece que era un gran problema para la Junta Andalucía para todo el mundo y en los últimos tiempos de Prado del Rey parece que solo se hablan cosas buenas ¿a qué se debe? ¿has pasado esa temporal que vivía el ayuntamiento a nivel institucional económico? Mire, se gestiona bien y además es un municipio que tiene ahora mismo una serie de proyectos que le auguró un gran futuro pero por eso veo que me da la sensación de que hemos pasado de un pesimismo casi absoluto a un optimismo porque además desde el gobierno de la Junta Andalucía no somos un gobierno sectario cuando no hay sectarismo es difícil que haya algún problema que se enquiste entonces si hay voluntad por parte del ayuntamiento y hay voluntad por parte de la Junta Andalucía hay posibilidades de solución y en estos momentos Prado del Rey como le digo aspira a tener buenas mejoras y como cualquier otra localidad también pero hace mucho el talante he sido yo el que ha puesto el nombre encima de la mesa podría haber puesto cualquier otro pero es verdad que en estos momentos creo que todos los municipios de la Sierra pueden hablar de proyectos que tienen con la Junta Andalucía que son importantes para sus vecinos y Prado del Rey es un ejemplo más de ello pero como le digo está muy bien gestionado y a la vez hay un gobierno al frente de la Junta Andalucía que no mira el color político de quien gestiona ese municipio sino la necesidad verdadera de sus ciudadanos Muchísimas gracias por habernos acompañado todo un placer recibirla de nuevo en este espacio que ya decimos con una entrevista suya fue con quien lo inauguramos en su momento señal de que siguen pasando algunos años y seguimos en uno y en otro lugar eso está bien muchísimas gracias por acompañarnos gracias a ustedes yo voy a ir a hacer bueno a comprobar cómo están las previsiones esas del tiempo que nos trae cada día la EMET en unos segundos volvemos que tal como están tiempo estable y seco en general en nuestro país muy pendientes de las islas canarias ya que allí contamos con temperaturas por encima de lo normal para la época del año y también con viento fuerte componente sureste arrastrando polvo en suspensión especialmente en las islas orientales con una reducción de la visibilidad inferior a 3000 metros y también con rachas que pueden superar los 70-80 kilómetros por hora salvo en la isla de Hierro aunque de cara al viernes como podemos observar también contaremos con esas fuertes rachas de viento salvo en la isla de Tenerife y que tenderán ya a perder intensidad de cara a la segunda mitad del día del viernes de cara a las próximas horas como podemos comprobar seguiremos con ambiente suave tiempo estable y seco aunque la cola de un frente desgastado nos dejará alguna precipitación débil de cara a la tarde del viernes en la zona de la Ibérica también en la zona de los Pirineos y en cuanto al archipiélago canario seguiremos con bajas presiones y también con fuerte viento amanecíamos durante esta jornada con ausencia de nubosidad en gran parte de la península nubes matinales o brumas matinales en este caso únicamente en el interior de Galicia en el Cantábrico en la costa de Murcia y en el bajo Guadalquivir ya de cara a la tarde continuaremos con el sol como principal protagonista irán aumentando en los intervalos de nubes altas como vemos por el oeste peninsular y en cuanto a las islas canarias otra vez con calima y también con fuertes rachas de viento en cuanto a las temperaturas aumentan en Galicia durante esta jornada desciende en el Cantábrico Oriental en el Alto Ebro máxima de 23 grados en Zaragoza 20 en Eurense aumentan también en las islas canarias como decíamos 28 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife aunque los primeros cambios ya llegarán de cara al viernes como vemos calima únicamente a primeras horas mayor nubosidad y también lloviznas ocasionales en el oeste de las islas en cuanto a la península como vemos intervalos entre nubes altas cielos poco nubosos mayor nubosidad de oeste a este en el extremo norte que nos dejarán alguna precipitación sobre todo más probable en zonas montañosas de cara a la tarde algún chubasco ocasional en la ibérica turolense y en cuanto a las temperaturas las máximas descienden en el noroeste de la península también en las islas canarias aunque seguiremos hablando de valores por encima de lo normal para la época con 24 grados en Santa Cruz de Tenerife también en Zaragoza y en Murcia nada más si desean más información consulten nuestra página web Esto ha sido todo por hoy muchas gracias por su atención volveremos mañana con más información aquí en Noticias Sierra de Cádiz en este espacio a diario en el que durante algo iba a decir de dos horas hoy un poquito más dos horas y cinco minutos pues en ese espacio de tiempo analizamos la actualidad de la comarca de la Sierra de Cádiz en directo después lo pueden ver a lo largo del día para que no puedan hacerlo por la mañana gracias por estar ahí como siempre hasta la próxima ¡Suscríbete!